Esta semana encuentras grandes promociones en el almacén donde Lucy, el popular hueco. Sacos desde 15 mil pesos, blusas 2 por 25 mil pesos, leggis estampados a solo 10 mil pesos. Porque el estilo y la belleza se encuentran solo en este lugar. Sí, claro. A Venezuela. Sí, a Estados Unidos, a Panamá, a Venezuela. Sí, señorita. A Italia, a Roma, a Argentina. Muy bien, muy sabroso. Muy poco. No, casi que nada. A Brasil. Bien, cuando estaba en Bogotá, bien. Estuve en Tabatinga. Eso es exterior, ¿no? Ahí a la frontera con Leticia. Sí, claro. A los amigos de Venezuela, en la República de Venezuela.